Esto es Toca Otaku y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo haremos una animación de salto lineal hacia arriba. En el Keyframe 1 el cuerpo se empieza a agachar, por tanto ambas piernas están flexionadas, la espalda ligeramente hacia adelante, las manos en puño y los brazos ligeramente flexionados. En el Keyframe 2 nuestro cuerpo se agacha aún más, la espalda más hacia adelante, las piernas más flexionadas dando la impresión de pisar el suelo bien fuerte y los codos tienden a irse hacia atrás. La cabeza también adopta una tendencia a mirar hacia el suelo. En la tajerita podéis acceder al vídeo. En el Keyframe 3 ya se produce el salto, por tanto subimos la posición general del personaje, extendemos las piernas, abrimos los brazos, la espalda tiende a irse hacia atrás, al igual que el cuello y la cabeza. En el Keyframe 4 llevamos la posición de nuestro personaje aún más alta, la espalda más hacia atrás, al igual que el cuello y la cabeza. Las piernas se doblan un poco a la altura de la rodilla y también tienden a ir hacia atrás. En el Keyframe 5 el cuerpo empieza a caer, por tanto la posición general también cae. Los brazos extendidos bajan ligeramente y las piernas se estiran un poco. Volvemos a mover la espalda hacia adelante al igual que el cuello. En el Keyframe 6 el personaje toca el suelo con bastante fuerza, por tanto adopta una posición de agachamiento total. En este caso he querido que el personaje se llevara las manos a la rodilla para darle un efecto de aterrizaje más potente. En el Keyframe 7 el personaje se empieza a levantar ligeramente, aunque aún sigue agachado. La espalda un poco hacia atrás, las piernas menos flexionadas, etc. El Keyframe 8 es opcional, por tanto puedes crearlo a tu gusto. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Déjanos un comentario y danos tu opinión. Y ya es hora de ver el resultado final. Suscríbete, comenta y participa. Y además, dale la campanita, porque juntos creamos anime. Recuerda que estamos creando nuestro propio anime Tori Arigato. Sigue los vídeos y no te pierdas ni uno. Mátale otaku. ¡Gracias! ¡Gracias!